¿Cómo dice? Para el mar la luna, la pequeña luna china, de los ojos verdes la preciosa Jazz, y la hermosa Miriam Guamanca. ¡Sabor! ¡Venga para mi compadre Gancito! ¡Tolos Ingobernables! Para Roberto Huesos Uno, su despampanante Miriam, la hermosa. Para La Pame, Huesos 15, Huesos 58, Huesos 55, Huesos 54, su amor, la hermosa Chiquis. ¡El más sabroso! ¡Otro sonido de tambores! ¡Cumbia! ¡Música! ¡Maestro! ¡Tola Banda de Anteño Quintero Sacagente! Gato Moco, Pielo Pacho, el Gonzalo en Moscú. Para José Gillo, G77, Bello, Pacheco. ¡Cumbia con el Miguel! ¡El increíble sonido Samurai! ¡Tolos Chabacos Desconocidos MBK! ¡Amor en Llamas! ¡Dos en Uno Chicas Gasper! ¡El famoso George! ¡Máximo Zerdad! ¡Presente contigo Miguelón! ¡El increíble sonido Samurai! ¡No quiero el yogur mucho menos leche! ¡Solo un saludo con el número uno! ¡De San Matasar Campeche! ¡Para toda la estación la familia Luna! ¡Va el famoso enano! ¡Bretta Marucha Serafina! ¡Gasca Camerino! ¡Bancheloy y el Marihuana! ¡Cumbia con el Samurai! ¡El Ángel del Amor! ¡No somos una banda, es una simple organización! ¡Primo Romero! ¡La mejor organización! ¡Oscar Chucho Gordo Armas! ¡Para Luis! ¡Para Michelle y Giovanna! ¡El más sabroso! ¡Para el Club Kimbara! ¡Desde Tequesquizanza! ¡De la Ciudad de México! ¡Con el tema de Corazón de Acero! ¡Ahí va! ¡Migal Martínez, mandame un saludo! ¡La banda de la Colonia! ¡Angelina! ¡Arandanos! ¡Venga Lexicotó la banda de Indiana! ¡Reña Super Kiko! ¡Como dice! ¡Para hermanas Luna! ¡La pequeña lona china! ¡De los ojos verdes la preciosa Jazz! ¡Y la hermosa Miriam Huamanga! ¡Sabor! ¡Sabor! ¡Venga para mi compadre Jancito! ¡Tolos Ingobernables! ¡Para Roberto Aguasos Uno! ¡Su desbabanante Miriam! ¡La hermosa! ¡Para la PAM! ¡Manolo y Malandro! ¡Parentena de Burbuja Coco! ¡El Perfecto Yona! ¡Gazo Sammy Greña Sotty! ¡El Moreno! ¡El Paquito de esa hermosa Luna! ¡Con el de Manapis y Papel! ¡Ingobernables! ¡Para la Fúria Letal Guamanga Trascala! ¡Esta noche! ¡Ajá! ¡Para el Ferrari! ¡Danzas Joe Power! ¡Danzas Joe Power! ¡Danzas Joe Power! ¡Danzas Joe Power! ¡Ailín! ¡Para Joe Beto! ¡Mosso Dana! ¡Para Doña Benito! ¡El Mozumbo! ¡La rabiosa! ¡Felbre con su mando! ¡El increíble sonido Samurai! ¡El más sabroso! ¡Tú llorando por él! ¡Tú llorando por él! ¡Y yo por él! ¡Venga a tu ritmo! ¡Venga a tu sabor! ¡Para Esbe! ¡Y gran amor! ¡Ya lo dijo el famoso Bernie! ¡Amor sabroso! ¡Alla! ¡Tú llorando por él! ¡De San Paulito Zeta salimos! ¡Al Rijoncito llegamos! ¡Para todos los primos forever! ¡Ya lo recordamos! ¡El vaquero Armando Rubio! ¡El famoso Buchacas! ¡Vale Isabela Beis y Madison! ¡Sonido Arquillero! ¡Y sonido Samurai! ¡Ahí va! ¡Felan a los amores! ¡Oye amor! ¡De algo bonito! ¡Tú! ¡Algo más bonito nosotros! ¡Yo sé! ¡Y para su hijo el pollo! ¡Dual estación NOS vatos locos! ¡Dual estación Gasper! ¡Para el Tabu y el Tacho! ¡Para el Omar y el Perry! ¡El Pandita! ¡Lagartija y Kevin! ¡Para el Morro y Felipe! ¡Para el Caco y el Changa! ¡Para el Tachos! ¡Y sus amores! ¡Ana! ¡Y Aliso! ¡Miguel Martínez! ¡Es otro rollo! ¡Luz de Blanca y Cine Colores! ¡Para tu pie de seguidores! ¡Para el Cuba y el Tanque! ¡Sancho Carreta, Salda, Berni! ¡El Chucky y el Julio! ¡Para Somor Magali! ¡Malcha Corta! ¡Somor Areli! ¡Para el Carreta, Garri! ¡Para el Chucky y el Chucky! ¡Para el Chucky! ¡Para Iterfan Plus! ¡Una Cadena, un Rosario! ¡Angelitos más representados a su barrio! ¡San Miguelito! Para Misa, Gallo, Chichi Para Yogur, Grexi Para Enzay Yep, yep, yep Celeste Carreño Papá Carreño, Mari Carreño y el Carreñito Desparte el hueso 54 Música, maestro Y deseo que yo granizo la tierra de Cereciso Masterboy, magnética Siempre con el famoso balandrines Para Dinani, Burbuja, Caramelo El Pomón y Fresia Y todos los que faltaron Miguel Martínez Otro rollo Ya se va Bueno, hasta ahí nada más ¡Fuebo, hey! Y bueno, mis niños, vamos a continuar Después de haber escuchado el ángel de